¡Suscríbete al canal! Nunca entendí por qué lloraba. Lo veía dondequiera que iba. Lloraba por cualquier cosa que estuviera haciendo. Siempre estaba triste, como si acabara de perder a alguien a quien amaba. Sus gritos histéricos llenaban mis sentidos, y me era imposible bloquearlos. Sus ojos, tristes, apagados y vidriosos, miraban hacia mi dirección. Pero nunca me miraban a mí directamente. Respiraba con dificultad, temblando entre lágrimas. Él… eso… nunca sonríe. El primer día que lo vi, mi madre acababa de fallecer. Yo tenía 17 años. Había perdido a mi madre durante un incendio en mi escuela, que cobró nueve vidas, incluyendo la de ella. Era un frío día de noviembre. Todos estábamos ansiosos por las vacaciones de invierno, y un aire de murmullos nerviosos llenaba el lugar, porque estábamos pasando por los exámenes de fin de semestre. Mi mamá trabajaba como maestra de inglés en el piso más abajo de la escuela. Nos gustaba llamarlo el calabozo, porque el salón en realidad se encontraba en el sótano, donde todas las tuberías de gas y agua se encontraban expuestas en las paredes. Nuestros maestros y el personal de la escuela insistieron en que lo llamáramos el nivel inferior, debido a que los términos como la mazmorra provocaban muchos grafitis con lápiz y pluma en la escalera que decían cosas como camino a la mazmorra. Cuidado con el monstruo que acecha aquí, la educación. Y por último, al que más me hacía reír y mi favorito, escrito con letras grandes y ennegrecidas. Confinamiento solitario. Estaba en mi clase de ciencias esa mañana. Trabajábamos en grupos pequeños, estudiando cuerpos de cerdos bebés e identificando sus órganos clave. Este era nuestro examen final para la clase. Trabajaba con otros dos compañeros de clase que, afortunadamente, no eran tan sensibles. En realidad, todos pensábamos que era genial una vez que superábamos el abrumador olor a formaldehido. Estábamos sacando el corazón del cerdito. Cuando la escuela tembló, seguido por un ruido ensordecedor de explosión y una lluvia de agua. Nuestro maestro, el señor Smig, nos sacó rápidamente del salón de clases y trató de llevarnos por el pasillo de la izquierda, pasando por la mazmorra. Doble en la esquina de la puerta de la sala de ciencias y mi corazón se hundió. Fui recibido con la puerta de aquel lugar, volada de sus bisagras, recargada contra la pared opuesta. El espacio entre la puerta y el marco de la puerta estaba envuelto en un infierno que rugía en el salón de clases de mi madre. No sé en qué estaba pensando cuando corría hacia el fuego. No sé si pensaba que aún podría salvarla o si solo estaba corriendo para ver qué pasaba. No lo sé, pero bajé la escalera que estaba en llamas. Inmediatamente pasando la puerta, ya no había fuego. En realidad, estaba casi frío una vez que bajé el último escalón. Escuché a alguien llorando en el salón. A pesar de estar completamente oscuro, la única luz que entraba venía de una pequeña ventana que iluminaba el escritorio de mi madre, donde ella se sentaba mientras daba clases. Busqué a la persona que estaba llorando en medio de la oscuridad, atragantándome con el olor a carne y cabello quemados, antes de recordar que mi celular tenía lámpara. Abrí la aplicación y, de inmediato, deseé no haberlo hecho. Había cuerpos quemados cubriendo el suelo con sus extremidades sueltas. Algunos ardían, con una delgada línea roja brillante, subiéndoles por la piel ennegrecida, convirtiéndola en cenizas. Tenía unas enormes ganas de vomitar. Tenía esa sensación de agua en la boca que se te hace antes de sacarlo todo. Pero me contuve. Desvié mi atención al llanto, que parecía provenir del escritorio que estaba en la esquina de la habitación. —¡Esa tiene que ser mi mamá! ¡Aún sigue con vida! Corrí hacia el escritorio, casi tropezando con el pecho de una de las víctimas del incendio. Escuché a alguien gritarme desde la parte superior de las escaleras, pidiendo que saliera porque había una fuga de gas. Desearía haber hecho caso. Casi llegaba al escritorio cuando vi otro cuerpo. Este era un poco más grande que el resto. No me tomó mucho tiempo para darme cuenta de que era mi madre. Le faltaba el lado derecho de la cara. Sus ojos estaban de un blanco lechoso y tenía la mandíbula abierta. Ella no tenía un brazo ni una pierna muerta. Mi madre estaba muerta a mis pies. El llanto estalló de nuevo detrás del escritorio. Sin decir una palabra. Solo sollozos. Dejé a mi madre para ayudar a esta persona. Hasta este punto, no me había dado cuenta de que nadie pudo haber sobrevivido a este desastre. El llanto resonaba por toda mi cabeza, bloqueando los sonidos de la alarma contra incendios. Todos me gritaban que saliera. Era como si estuviera perdido en un sueño. Y el llanto era el foco principal de este. Llegué al escritorio y alumbré detrás de él, iluminando una figura corrucada en un rincón. Tenía la piel ennegrecida como el resto de ellos, casi sin pelo. De cara a la esquina de la pared, su cuerpo temblaba y se convulsionaba como si lo estuvieran electrocutando. Sus brazos estaban a los costados con las manos colgando sin fuerzas. Oye, grité. Tenemos que salir de aquí. Hay una fuga de gas. Él no respondió. Pensé que tal vez el fuego había dañado su audición. Me acerqué a él y tomé su mano. Dejó de llorar de inmediato en cuanto nuestra piel se tocó. Dejó de temblar, pero su cuerpo seguía sacudiéndose. Lentamente giró su cabeza hacia mí y pude ver su rostro. La piel correosa se le extendía sobre su huesudo cráneo. Sus grandes ojos lucían como los de mi madre, de un color blanco y lechoso. Dientes triturados que se mostraban a través de una mandíbula floja y sin labios. Una nariz marchita asentada de manera que estaba desigual en su rostro. Estaba desnudo. Y parte de su piel se estaba desprendiendo. Y de esos desprendimientos salía un líquido amarillento de aspecto infeccioso. Lo miré en estado de shock. Su cuerpo se sacudía y agitaba. De pronto se detuvo. Tomó aire y gritó. Yo corrí. Durante el siguiente año me volví alguien solitario. Dejé la escuela ese mismo invierno y me mudé a Florida con el dinero de mi madre. No quería volver a sentir esos escalofríos de nuevo. Pensé que tal vez podría seguir con mi vida donde nadie me conociera o supiera mi pasado. Y tal vez, solo tal vez, podría escapar de los gritos que retumbaban en mi cabeza cada vez que los recordaba. Florida fue genial por un corto tiempo. Viví en una casa rodante en un lote privado en Everglade. Me reinscribí a la universidad como foráneo, esperando al próximo año para que mis clases en línea comenzaran. Nadie vivía a mi alrededor en millas. Mi lote estaba dentro de la propiedad privada de una pareja rica que nunca estaba en casa. Un denso y pantanoso bosque rodeaba mi espacio. Esto era bueno para mí, porque me daba tiempo para confrontar mis pensamientos y recuperarme de aquella noche. Hasta que volví a escuchar el llanto. Algunas veces a la semana me despertaba aquel llanto en el bosque a altas horas de la noche. Los aullidos solitarios penetraban las delgadas paredes de mi casa rodante. ¿Por qué no simplemente me alejé? Bueno, mi casa no tenía motor. Necesitaba ser transportado por un camión. Tenía un ciclomotor que podría usarse para recorrer la ciudad. Pero nunca pude hacerlo arrancar. Afortunadamente, en este sentido, tenía suficiente comida para sobrevivir unos meses. Pensé que tal vez aquel llanto solo era una recaída en mi depresión, como el trastorno de estrés postraumático en los soldados. Así que intenté no prestarle mucha atención. Sin embargo, seguía acercándose. Cada semana se hacía más fuerte. Me acostaba en la cama con los ojos abiertos. Y rogaba por que se detuviera. Era igual que esa vez en la escuela. Llenaba mi cabeza y lo bloqueaba todo. Hace un par de noches lo vi. En posición fetal. Como lo había encontrado antes. Con las manos a los costados y temblando. Más allá de la línea de árboles. A no más de unos pocos pies de mi puerta. Se hizo visiblemente más cercano a partir de ese entonces. Los sollozos incontrolables se acercaban cada vez más a mi casa. Los lamentos llenaban mis noches hasta el punto en que ya no podía dormir. Solo dormía durante el día. Anoche, esa cosa estaba mirando justo hacia mi ventana. Me había quedado dormido en la tarde durante ese día. A eso de las 3 pm. Había estado trabajando en algo durante toda la mañana. Amarrando un cable de metal para hacerme saber si alguien o... Si... Él... Estuviera a cinco pies de mi puerta. Lo armé y ya estaba listo para la hora del almuerzo. Comí unas albóndigas enlatadas que sabían más a papas y a sal que comida de verdad. Me duché, puse mi alarma a las 6 pm, justo antes de que oscureciera. Me acosté, cerré los ojos y dormí. Me desperté con el sonido de la trampa que había puesto con el alambre afuera de mi casa. Estaba oscuro afuera, así que mi despertador no había sonado. Miré la hora y era la 1.26 am. En ese momento, me levanté rápidamente de la cama y... Miré por la ventana de mi habitación. Nada. Tal vez... Había sido solo un mapache tratando de meterse en mi basura. Pensé... Me preparé un poco de café para ayudarme a mantenerme despierto durante la noche. El café se había vuelto en lo único que bebía. Preparé... Algo de comida. Bueno... Patatas enlatadas con un poco de albóndigas de pollo. Y... Regresé a mi habitación. Me senté... Pensando en afrontar mis propios miedos. Últimamente... Me he percatado de que... Tal vez... Lo... He seguido viendo porque... No he superado lo que vi aquel día. Como si... Fuera el símbolo del peor día de mi vida. Y mi subconsciente lo ha estado reteniendo. Y mostrándolo... En mi día a día. Tomé... Valor en ese momento. Y me dije... A mí mismo. Abre la puerta. Con eso haría que el miedo terminara. Pensé... Que si ya me había enfrentado a la idea de que... Tal vez era un monstruo creado por mi mente... Podría... Hacer que desapareciera. Dejé mi comida y mi café. Dirigiéndome a la puerta principal y... Ahí... Estaba él. Una erupción de gritos... Sacudió mi casa. Su rostro era claramente visible por el cristal de la ventana. La luz de la cocina... Reflejaba su rostro. Su mandíbula castañaba. Se abría y cerraba entre respiraciones. Su... Su... Aliento... Dejaba... Dejaba huellas en mi ventana. Y sus ojos... Miraban hacia la nada. Comenzó... A temblar violentamente. Era real. Le grité. No algo en específico, pero... Eran gritos molestos. Estaba harto de no dormir. De no poder seguir con mi vida. Me mudé para alejarme de esto y... Aquí estaba. Pareciendo morir en la puerta de mi casa. ¡Déjame en paz! Grité y sollozé. ¡Déjame en paz, por favor! Siguió gritando fuera de la casa. Pero... Comenzó a moverse. De pie... Caminó con movimientos lentos y esporádicos hacia mi puerta. Se arqueó torpemente hacia atrás, desgarrándose la piel mientras estaba de pie. El líquido amarillento se filtraba por entre las heridas. ¡Déjame en paz! Volví a gritar. Llegó a mi puerta. Con pánico, tomé el hacha de emergencia contra incendios que tenía colgado sobre mi mesa. Abrí la puerta de una patada. Y aquella cosa recibió ese golpe. Emitió un grito horrible después de eso. Iba a matarlo. Ahora mismo. Tropecé hacia afuera. Cayendo por los escalones de mi entrada. Rápidamente me levanté y me encontré cara a cara con... Eso. Aún lloraba, gritaba y temblaba frente a mí. Sus ojos blancos aún miraban a la nada. Balancé mi hacha, enterrándola profundamente en su costado. Eso hizo que saliera Pus de ahí. De pronto, dejó de llorar y me miró. Me congelé del miedo. ¿Lo maté? ¿Lo maté? Pensé para mis adentros. Extendió su mano hacia mí, tomando mi brazo suavemente y... Habló. Por... Favor... Má... T... Me... Sacó el hacha con su mano y llevó la hoja a su cuello. ¡Mátame ahora! Y puso su otra mano en mi cara. Todo se volvió negro por momentos. Y balanceé el hacha. Termina con todo esto. Fue todo en lo que pude pensar. Mi hacha golpeó algo sólido. Y... Recuperé mi visión. Estaba en... La... Mazmorra. Miré a mi izquierda y... Vi a mi madre dando clase. Me... Miró junto con todos sus alumnos. Ahí... Estaba... Yo... Rompiendo el tubo de gas. En... Su escritorio... Había una vela encendida. Solté el hacha y... Corrí al escritorio para apagarla. Pero llegué demasiado tarde. El salón de clases explotó. Y todos los cimientos se sacudieron. Me... Caí detrás del escritorio. Mi cuerpo quedó calcinado de inmediato por la explosión. Y mis huesos se rompieron, pero... Sobreviví. Mi madre... Mi madre... Yacía... Ahí... Hecha pedazos, pero... Aún con vida. Caminé lo mejor que pude hacia ella. Mi... Cuerpo ardía. Di... Unos cuantos pasos hacia ella... Y tomé su mano. La... Única que le quedaba. Mamá... Soy Jose. Mamá... Lo siento. No paraba de llorar. Te... Amo... Dijo. Trató de sonreír, pero... Le faltaba la mayor parte de su rostro. Una de las llamas de su ropa sacó chispas y... Me quemó los ojos. No... Podía ver. Me acorruqué en la esquina detrás del escritorio del salón. Poniendo mis brazos a los costados porque... Estaban cubiertos por la sangre de mi madre. No quería tocar nada. Mis manos... Yo... Yo maté a mi madre. Temblé en aquella esquina... Gritando... De dolor y... Tristeza. Alguien habló detrás de mí. Oye... Gritó. Tenemos que salir de aquí. Hay una fuga de gas. Y me tomó de la mano. Me... Giré... Hacia él y... Me di cuenta de que... Era yo. Y... También... Soy el monstruo. Grité y... Corrió. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy... La... Tama... Tete... Blanco. ¡Gracias! Sí, sí. Gracias.